¿Qué tal, buen día? Sí, la verdad que sí, en las últimas dos jugadas del partido no estuvimos precisos a la hora de defender y bueno, se nos escapó, venía el partido controlado y bueno, esto es fútbol, no hay lógica pasó lo que no esperábamos Matías, bueno, justo viene este partido para la pregunta de hoy a todo técnico con el ritmo y con la dinámica que se le pone a los encuentros el fútbol hoy es muy rápido, muy dinámico hay que hacer hincapié fundamental en la concentración un mínimo de juido y se fue todo Sí, hoy en día creo que en cualquier jugador de fútbol lo más complicado es que mantenga la concentración desde el primer minuto hasta el último y bueno, eso fue lo que perdimos el otro día tuvimos el partido controlado con un jugador menos porque a los 25 minutos del primer tiempo nos expulsan a Sheriff logramos tenerlo controlado hasta el final concentrado, no nos generaron prácticamente y en dos jugadas donde perdimos la concentración como preguntás vos, se nos fue el partido pero es muy complicado mantenerla durante los 90 minutos Se viene Chupanqui Sí, un rival duro, en la primera rueda perdimos en cancha de ellos pero bueno, ahora ya lo conocemos, sabemos cómo juega sabemos los problemas que tiene, las virtudes que tiene y lo vamos a saber contrarrestar Es importante mantener esta posición Sí, uno siempre apunta a salir lo más arriba posible pero terminar ahora creo que nos tocaría Atlas un rival que en la zona, en lo que es el campeonato le ganamos también como a Chupanqui sabemos los problemitas que tiene las cosas buenas que tiene pero al haberle ganado nos da un plus a nosotros ¡Suscríbete al canal!